Presidente de la República, Pedro Castillo, compartió algunas imágenes del encuentro que sostuvo con sus homólogos de Colombia, Ecuador y Bolivia en el marco del XXII Consejo Presidencial Andino. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Estado asegura que tienen grandes coincidencias para promover acciones conjuntas que ayuden a reducir las desigualdades sociales y económicas, bajar los niveles de pobreza y seguir impulsando el progreso de los pueblos andinos. También señala que buscan mejorar las condiciones de las zonas de frontera y proteger el medio ambiente. Asimismo anunció que trabajarán para que Chile, Venezuela y Argentina sean miembros de la comunidad andina.